¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy este video va a ser básicamente platicar, va a ser un get ready with me. Me estoy arreglando o me voy a arreglar para ir a la comida de una amiga. Una amiga va a hacer comida por su graduación, se festeja. Entonces es así como comida nice y pues me estoy arreglando. Y les voy a contar qué está pasando. No sé todavía qué les voy a contar. A ver ahorita de qué platicamos, pero mis planes para mi canal, para mi blog, para mi viaje, no sé, a ver qué sale. Pero bueno, si les interesa convivir aquí un ratito conmigo y ver más o menos un tutorial así platicadito de cómo me arreglo, entonces sigan viendo el video. Bueno, voy a empezar. Ya me puse mi crema hidratante y lo primero que voy a hacer es arreglarme las cejas, que casi siempre empiezo por esta parte. Y pues bueno, ¿van qué les cuento? Como que siento que tengo muchas cosas que contar y no sé como por dónde empezar, pero últimamente he estado pensando mucho en como los planes que tengo para mi canal el semestre que entra, porque todo este semestre la verdad es que mi enfoque principal fue mi viaje. Para los que no sepan, me voy a ir de viaje la semana que entra. Este, me voy el 12 de junio y me voy a ir así a casi tres meses o me voy once semanas. Entonces la verdad, todo el semestre como que ese fue mi enfoque de que no estaba gastando en cosas como para mí personales, de que ropa o maquillaje, ni siquiera idas a comer ni nada. Estuve todo el semestre ahorrando para gastármelo en el viaje. Entonces como que siento que eso obviamente me limitó por el lado del contenido que podía hacer aquí para mis videos o en Instagram de productos y de maquillaje. O sea, la verdad es que siempre uso como el mismo maquillaje en todos mis tutoriales. Que digo, no pasa nada, obviamente. Pero como que el semestre que entra, que ya regrese, quiero que esta sea mi prioridad. O sea, quiero que hacer contenido sea mi prioridad. Entonces obviamente voy a estar gastando más en maquillaje y en hacerles reseñas de productos nuevos. Y, o sea, cuando vayan sacando como cosas nuevas las compañías, pues tratarlas de comprar. Igual con ropa, poderles hacer más hauls de cosas, etcétera. Entonces, no sé, como que el otro día me puse a pensar en el tipo de videos que quería hacer regresando. Y quiero meterle más de moda y así, porque igual, o sea, siento, no sé, de como que todo el semestre pasado, no aquí en YouTube, porque todavía no empezaba. Pero en Instagram y así subía más como Outfit of the Day y taggeabas de cuenta mi ropa. Pero pues ahorita todo el verano, o bueno, toda la primavera, o sea, todo este semestre, como no compré ropa para el verano, porque les digo que estoy ahorrando, pues ni alcanzo a subir cosas que no puedes comprar. Entonces eso es como que lo que traigo ahorita en mente, de qué voy a hacer cuando regrese y cuáles son mis planes. Traigo así como la incertidumbre de no sé en qué voy a trabajar, no sé en qué quiero trabajar, porque obviamente, pues mi tirada es que no en un futuro pueda dedicarme solo a esto, pero en el intero obviamente tengo que trabajar. Pero yo soy cero de trabajos godines, o sea, yo no puedo estar en un escritorio, me deprimo. Entonces, no sé qué voy a hacer. Como que me preocupa de vez en cuando, pero por otro lado, sé que ahorita todavía no es momento de preocuparme por eso. Pero pues sí, me voy a hacer un como cara y con sombra, entonces agarré cinta de esta como médica, me la pego aquí en la mano para que se le quite un poquito el pegamento y luego me la acomodo como debajo del ojo de las pestañas y en dirección como a la ceja. Y esto hace que te quede súper derechito y que no te salgas de la raya. Nada más, obviamente, tienes que fijarte en hacer la diagonal como en el mismo ángulo para que se vean igual los dos ojos. Me voy a poner un poquito de corrector. Este es de NYX como primer, más o menos. Y pues bueno, pues eso es lo que traigo, Iván. Este, ¿qué más? Con lo de mi viaje, estoy súper emocionada. Nada más que traigo, estoy súper preocupada porque traigo unos temas con lo de la... No preocupada, pero fue mucho estrés mi visa de Tailandia. Hace cuenta que el año pasado que me fui a estudiar a Tailandia, la visa fue lo más fácil del mundo, o sea, nos la dieron en una semana. Tienes que mandar los papeles a Ciudad de México. Y nos la dieron en una semana súper fácil. Y esta vez mandé mi papelería desde hace como tres semanas, o sea, lo hice como con un mes de anticipación. Hice todo bien, pero me regresaron la papelería dos veces por estupideces, literal, por las cosas más mensas y más insignificantes de que me empezaron a pedir cosas que no venían en los requisitos ni siquiera de la visa. Y además, digo, se supone que ya me llega hoy es domingo, se supone que me llega el martes, pero pues sí traigo como que el estrés de eso, que me tienen que llegar cosas y traigo mil pendientes y así. Pero la verdad es que sí estoy emocionada y siento que como este viaje voy principalmente sola, o sea, voy a viajar sola mucho tiempo y voy a estar sola mucho tiempo, siento que es un viaje que voy a hacer como sola pero acompañada, o sea, porque voy a estar platicándoles y subiendo un chorro de contenido y subiendo los Insta Stories y grabándoles blogs y todo de todo lo que me está pasando. Entonces como que de cierta manera voy a ir sola, pero como que sí voy a tener alguien con quien compartirle lo que está pasando. Entonces también estoy súper emocionada de que el contenido que voy a hacer y demás. Ahorita me estoy sellando el primer con un polvito translúcido. Y lo que voy a hacer es voy a agarrar esta paletita de Revlon, se llama Colorstay, Revlon Colorstay y es en Attitude, tiene unos colores como cafecitos. Y voy a agarrar este café que está como medio neutro y voy a agarrar una brocha así difuminadora y me voy a poner como más o menos así, enfocándolo más en la parte de afuera. Y nada más metiéndolo un poquito. Y nada más lo voy a llevar un poquito adentro como en la cuenca. Y después lo voy a pasar por arriba con este rosita que es un blush de MAC que se llama Melva, que me encanta para este tipo como de looks de día. Nada más lo voy a poner así arriba en la cuenca. Y luego voy a agarrar este colorcito que es como un duochrome de una paleta que es edición limitada, entonces no les puedo decir, pero es así como, no sé si se vea. Y nada más lo voy a poner aquí en el centro. Y luego voy a agarrar aquí el bronzer de mi Highlights and Contour Palette y nada más para hacer como más cálido todo el asunto lo voy a pasar aquí por arriba. La verdad es que estoy haciendo una mezcolanza de sombras que es lo que generalmente hago. Pero bueno. Ah, y de los que les estaba contando. Ahorita como me voy a ir y pues obviamente no sé cómo va a estar mi mi prioridad cuando esté en Asia pues obviamente no va a ser grabar videos de este tipo. Entonces ahorita llevo toda la semana como pregrabando videos. Voy a dejar videos pregrabados para todo el verano. La verdad es que no sé si va a estar subiendo dos veces a la semana como he estado subiendo hasta ahorita. A lo mejor subo una vez a la semana pero una semana seguro. Y va a ser una mezcla entre estos videos que hago tipo de belleza, de recetas, de no sé, tips de belleza y cosas así. Como que es lo que generalmente hago y va a ser también con una mezcla de vlogs, de viajes y recomendaciones de viajes que voy a estar grabando allá obviamente. Pero no quiero que sea solo de viajes entonces pues para que haya una mezcla ahorita estoy pregrabando. Nada más que ya se me acaban las ideas entonces si alguien tiene alguna idea de algún video o de algún tutorial que quieran ver me dicen. Me voy a poner de primer mi Pores No More Luminizer Primer de Dr. Rant. Este me encanta últimamente porque medio te tapa los poros y aparte tiene como un glow entonces está chido. Y nada más me lo voy a poner aquí, miren. Y me voy a esperar un poquito a que se me absorba antes de ponerme mi base. De base voy a usar mi Instant Ratings Foundation de No. 7. Este es en color Warm Beige que es como mi color de verano. Está súper taneado. Y me voy a poner nada más un poquito como para darme color a toda la cara pero no quiero que se me tape en las pecas entonces como que le voy a concentrar más aquí en la parte de afuera de la cara y luego aquí en la frente pero como que dejándome más o menos esta parte de la nariz libre que es donde tengo las pecas. Oigan y hablando de pecas obviamente pues es verano y ya saben la típica de que todo el mundo se quiere asolear y así pero hace poquito le detectaron cáncer a mi abuelo este de melanoma melanoma es el cáncer de la piel no sé si está bien creo que todo el mundo sabe y digo aquí ya la habían detectado antes había tenido melanoma antes y un tío también y como que hay pues historia de melanoma en mi familia o sea es mi familia es propensa a eso y el melanoma es súper genético o sea es muy muy fácil que te des si tu familia si tu familia tiene digo no sé qué tan fácil yo soy muy de la mentalidad de que no te da cáncer a menos de que estés súper estresado y así y que si tienes como no sé o sea si tienes paz mental y si estás como balanceado y si no te lo habías estresado no te enfermas tan fácil pero como es esas cosas que como que creo eso pero por otro lado creo que no hay manera de ganarle al sol o sea siento que el sol es pues la fuerza más fuerte que hay literal entonces total para no hacerles el cuento largo pasó eso y pues toda mi familia de que mis primos y así de que traumados y la fregada porque se supone que entre más blanco estés y más lunares tengas es más grande la posibilidad de que te dé melenoma o sea generalmente la gente que está más bronceadita no es tan propensa y yo soy súper blanca o sea no soy la más güera de mi familia tengo primos que literal son güeros pero soy súper blanca y tengo mil lunares o sea no sé si se vean tipo aquí tengo como diez nada más o sea tengo muchos lunares tengo más lunares que la persona promedio y antes tenía lunares aquí en la cara de hecho tenía uno aquí que tengo una cicatriz no sé si se vea y tenía uno aquí y uno acá y me los quité por lo mismo digo no me encantaban pero me los quité principalmente por el pues para prevenir que no me estoy dejando el sol en la cara en lunares pero bueno el punto de todo esto es que ya me traumaban mis primos y ya no me puedo asolear a gusto que digo yo sé que es una estupidez asolearte porque te hace mucho daño la piel pero todo el mes pasado literal iba a una alberca y estaba traumada o sea de que me ponía curitas en los lunares y así entonces pues nada más informándoles que tengan cuidado con el sol si están muy blancos y que si tienen lunares que están raritos que se vayan a checar yo la verdad es que todos mis lunares se supone que están normales o sea no están como en riesgo de arces de cancerígenos pero pues si de cualquier modo hay que tener cuidado y hay que protegerse la cara un chorro o sea pónganse mucho bloqueador yo prefiero como esta o sea mi base está de que más morena que mi cara y mi cuerpo ya está un poquito más moreno o sea prefiero broncearme la cara con make up o ponerme fake bronzer que tirarme al sol ahorita aunque me encante estar bronceada si la verdad es que si hay que tener cuidado con eso pero bueno no sé ni por qué les empecé a contar esto too much information a lo mejor ya me puse base me puse de concealer mi Maybelline Fit Me no no es el Fit Me me lo dañé el Better Skin que es como mi concealer del diario y me voy a esperar a que se me asiente el concealer aquí abajo de los ojos voy a continuar con mi cara y luego ya vengo a sellar el concealer tengo ganas de verme así como super bronce y tipo glowy entonces me voy a poner mucho bronzer no sé si me voy a poner blush se me hace que no y voy a usar de bronzer mi bronzer essential de beauty basics que es mi bronzer favorito porque literal tiene como una combinación de colores pero te deja como glowy los cachetes está cool no me voy a hacer contour ni nada nada más me voy a como broncear la complexión de highlight voy a usar mi girl meets pearl de benefit que es un highlight super natural porque es en cremita y me lo voy a poner aquí arriba el bronzer tratando de que no toque el bronzer porque se me olvidó ponérmelo antes se supone que te debes de poner todas las cremas antes que los polvos porque si te pones polvo y arriba te pones crema como que se hace un batideo y se ve muy raro pero bueno me voy a poner aquí en las partes altas de la cara y un poquito en la nariz y pues que más está pasando con mi vida nada he estado siendo pendientes este he estado trabajando el despacho en el que trabajaba el semestre pasado trabajaba en una consultoría política y de margen pública como de marketing político me escribió mi ex jefe que si quería trabajar estas dos semanas entonces he estado trabajando para ganar un dinerito para Asia y ya siendo pendientes de que citas con doctores para comprar antibióticos este tengo que ver tengo que ir a por antibiótico de malaria no sé de que sacar tarjetas de débito el seguro o sea mil pendientes ando con mil pendientes de que la cabeza llena de de cosas pero la verdad es que ya casi acabo entonces está ya casi cancelé de que cambiar el plan de mi celular ya que acabé con mis ojos me debí de haber sellado primero por X no importa el orden me voy a jalar tantito el ojo me borro así como las el concealer que quedó en mis arruguitas y ya que me lo borré ya me pongo el polvo y como me esperé tiempito o sea no me puse luego luego el concealer y luego el polvo como te borras así las líneas se te ve menos como cakey abajo de los ojos es un super tipa hacer eso ah bueno lo que les decía voy a ir a Myanmar mucha gente no sabe que es Myanmar porque es un país que abrió al público hace como 5 años o sea no podías ir antes como turista no estaba prohibido entonces voy a ir y voy a hacer mi plan es hacer un trekking haz de cuenta que hay una ciudad que se llama Bagan y hay otra ciudad que se llama Inlet Lake y no están tan lejos entonces hay como excursiones y como tours que te vas de una ciudad a otra haciendo una caminata estoy usando mi Tartiest Lush Pink Mascara te vas de una ciudad te vas de una ciudad a otra en caminata o sea es como un tour y vas tipo por los pobladitos y por los campos de arroz y duermes con los locales en las vías y así y se me hace muy cool o sea neta tengo muchas ganas pero estaba investigando el otro día y tienen riesgo de malaria esas zonas te vas de cuenta que en las ciudades más turísticas no hay malaria pero en esas zonas como son más pobladitos y así puede haber malaria y obviamente me da pavor que me dé malaria porque aparte Myanmar es casi el principio de mi viaje entonces no manches me da malaria y me arruinó literal el siguiente mes de viaje pero el medicamento preventivo de la malaria es una friega de que vomitas te da náuseas o sea tiene como mil side effects te lo tienes que tomar de que con comida y con tienes que tomar tipo antiácidos obviamente no puedes tomar alcohol es como mil rollo entonces como que no me lo quiero tomar a menos de que sea absolutamente necesario entonces no sé qué hacer porque obviamente prefiero tomármelo me dan menos miedo los side effects que la malaria pero aún así entonces se me hace que lo que voy a hacer es ir por el medicamento lo bueno es que si vas tipo a la secretaría de salud te lo dan gratis entonces voy a se me hace que voy a ir por él a la secretaría de salud me lo voy a llevar y ya estando en Myanmar le pregunto a los señorcitos del tour si me recomiendan tomármelo o no o como que cuál qué tan grande es el riesgo de highlight voy a agarrar aquí de mi highlights and contour palette me voy a poner vamos aquí como en los lagrimales y de lipstick no sé que voy a usar el lipstick se me hace que me voy a poner este que es lip lingerie de NYX en color push up y de setting spray me voy a poner este de color effect se llama illuminating setting spray lo tienes que agitar mucho y listo este nada más estaba como un glow y ya es todo ahorita regreso para enseñarles mi outfit para que vean como que el look total de cómo acabé y listo qué les pareció espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido la verdad es que dije puras estupideces la neta no sabía qué decir pero bueno a veces está entretenido nada más así escuchar como alguien hablando de fondo si ese es su caso espero que hayan disfrutado este si se acaban hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente bye 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 bye